¿Qué pasión? Soy Sergio Arau, soy artista multidisciplinario, músico, cineasta, pintor y vendo pasteles los domingos. Ando acá en Los Ángeles, por muchísimo tiempo estuve en Botellita de Jerez, mi banda en México básicamente, y ahora estoy como en una nueva etapa buscando lo que sigue. He estado buscando músicos para hacer mi nuevo proyecto musical, grabar un disco, armar una nueva banda, y por suerte y coincidencia en un café oí dos mexicanos junto a mí hablando de rock y hablando de cosas, y entonces ahí conocí a Mr. Rust y me platicó de Rusty Eye, empezamos a cotorrear, después me invitaron a oírlos en una tocada en Downtown, y la verdad es que me encantó el grupo, empezamos a platicar de muchas coincidencias y muchas cosas en las que éramos como muy cercanos, en esta cosa de experimentar mezclando diferentes estilos. Acababan de hacer su disco de Saca el Cobre, que es de rock en español básicamente, y bueno, después de oírlos pensé que a lo mejor sería bueno intentar algo juntos, porque ellos ya están muy amarrados, ya tienen su propio estilo, y yo vengo jalando todas estas cosas donde meto acordeón y violín de guapango y son jarocho y cosas así, y podría ser un experimento interesante, así que ya empezamos, decidimos empezar a montar canciones, algunas que ya tenía yo desde antes y algunas nuevas que tengo listas para que conozcan el mundo, y está sonando muy bien, está sonando muy interesante, es una mezcla rara, tiene el power de un grupo de metal, pero tiene también toques de folclore mexicano, con humor, y con todo, acabamos de grabar una canción que se llama no me late la tira, ni me la tira, y creo que es una buena muestra lo que les estoy diciendo, es una buena muestra de un rock pesado, de metal, con algo muy mexicano, con sonidos muy mexicanos, con partes rítmicas y partes que creo que está muy divertido, entonces necesitaba localizar a alguien, que me atiqué a algún músico de acá de Los Ángeles, que pudiera tocar estos instrumentos, que me entusiasman mucho, y que lo pudiera integrar a este grupo, entonces me encontré con Jorge Herrera, que es de los hermanos Herrera, que tienen también 7 discos, donde tocan norteño, guapangos, mariachi, toda la música mexicana, Jorge toca, no sé cuántos instrumentos toca, pero por lo pronto toca jaranas, de quinto jarocho, violín de guapango, acordeón, toca piano, toca trompeta, saxofón, toca todo, entonces fue muy fácil integrarlo, y pues ya estamos jalando ahí juntos, creo que este es un buen proyecto, un buen momento, y vamos a empezar a ver para dónde jala todo esto, por lo pronto sí les garantizo que suene muy bien y es muy divertido.